Hola, buenas noches. Soy Raquel Cabello Jimeno, autora de la trilogía Tú creas tu vida. Abre tu mente y enciende tu alma. Porque de verdad créeme que hoy tengo el alma más a flor de piel que habitualmente. Mirad, voy a ser sincera desde el primer momento. Me va a costar, me va a costar hacer este directo. Los que me estáis viendo desde Facebook, he puesto en el título el directo más difícil hasta la fecha. Así que es verdad que es el directo más difícil. Y es que hace tres horas escasamente, me ha tocado vivir una experiencia que a nadie nos apetece. Y de una manera repentina, una mascota que nos venía acompañando desde hace 15 años, me ha tocado despedirla en el veterinario, en una mesa de quirófano, sin tenerlo previsto. Y de repente, como digo, entonces me resulta difícil. ¿Por qué aún así hago el directo hoy? Además, ayer intenté estrenarme en Instagram a la vez que en Facebook. Pero bueno, por errores técnicos no lo conseguí. Hoy creo que sí, que lo estoy consiguiendo, que me estáis viendo. Por lo que hoy me saludáis. Me voy a marimar, Teresa. Tanto en Instagram como en Facebook. Hola también a los de Facebook, que os estoy viendo por aquí. Entonces, ¿por qué a pesar que me resulta más difícil que nunca, aún así estoy aquí? Principalmente por dos motivos. El principal es, pues porque quiero que comprendáis que es totalmente cierto cuando os digo que mi propósito de estar todas las noches aquí, gracias por vuestros me gustas y vuestros ánimos por aquí, que mi propósito es que os pueda servir de inspiración en algo, que os pueda servir lo que yo estoy aprendiendo, lo que a mí me ha transformado mi vida, para que, y que la sigo transformando, para que os pueda servir, ¿no? Y hacer clic mental. Entonces, mi mentor de desarrollo personal, una de tantas cosas que nos dice y que me dice, es que cuando no puedes, debes. Cuando no puedes hacerlo, precisamente es cuando debes hacerlo. Entonces, si mi propósito por el que yo estoy aquí todas las noches es precisamente ese, que algo de lo que yo te cuente, algo de lo que yo te diga te pueda servir de ayuda, pues hoy, precisamente, es cuando más debo estar aquí delante. Pues también como un pequeño clic mental que te haga para decir que incluso en las situaciones que pensamos en ese momento que son más adversas y que creemos que no podemos, es cuando tenemos la obligación de hacerlo. Porque al superarlo es cuando nos estamos realmente desarrollando. Y en este caso, que además, pues es con esa intención, ¿no? De tocarte tu alma, por eso quiero que hoy esté más encendida que nunca tu alma, pero que abras también tu mente. Porque esto no le gusta a tu mente. A tu mente, en una situación, a la mía esta situación no le está gustando. Porque mi mente lo que me está diciendo es, Raquel, lo acabas de pasar fatal, lo acabas de pasar muy mal, no te pongas, no te pongas a hacer directo. Por un día no pasa nada. A mí eso es lo que me ha estado diciendo mi mente desde, pues eso, desde hace tres horas ahora. Pero me tengo que poner incómoda. Me tengo que incomodar porque sé que precisamente superando esto es cuando voy a dar un pasito más allá. Pero es que además principalmente es porque yo quiero que en algo os pueda servir también de ayuda. Es una mascota. No es un ser humano, pero los que tenéis mascotas o los que habéis tenido mascotas seguro que me entendéis que estar 15 años, pues eso, compartiendo tu día a día con un animalito, en este caso un gato, pues se va a una parte importante. Entonces, aunque no es lo mismo, yo sí que quería compartir que, fijaros, además llevaba días que yo quería contaros esta historia, pues porque además precisamente sé que en estas situaciones en las que estamos, pues a alguien de más cerca o de más lejos igual os ha tocado pasar por algún duelo, ¿no? Y es una historia que me gusta, me gusta mucho y que, bueno, pues ha tenido que pasar así para, indudablemente, contarosla hoy. Os la voy a leer y, bueno, cada uno sacáis vuestra leyenda, ¿no? Y la aplicáis o a historias que hayáis vivido hasta ahora relacionadas con este tema de las pérdidas de seres cercanos, ¿no? O, bueno, o también no solamente es a nivel de duelo, sino también como un poco pensar si hay algo más allá de nosotros, ¿no? Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo. Me gustó mucho, me sirvió, fue como inspirador la primera vez que la escuché. Y hoy es el mejor día para compartirla con todos vosotros. Muchas gracias a todos, ¿eh? Que, hola Belén, que sé que me estáis por aquí animando a todos. Y os la voy a leer, ¿vale? En el vientre de una mamá había dos bebés. Uno preguntó al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonteías, dice el primero, no hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esta? El segundo le dice, no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero le contestó, eso es absurdo. Caminar, caminar es imposible. Y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. El segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo. Y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de ese tubo físico. El primero le contestó, tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida y en el posparto no hay nada más allá de lo oscuro. Silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo. Pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿pero tú crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existiera, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo le dice, ella está alrededor nuestro. Estamos rodeados por ella. De ella nosotros somos. Es en ella donde vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir, dice el primero. Bueno, yo no puedo verla. Entonces, es lógico que ella no exista. El segundo responde a eso, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. Y así es como un escritor húngaro explicó la existencia de Dios. Como te digo, ya llevaba unos días queriendo contar, compartir esta historia que a mí me... No se me olvidó. Desde la primera vez que la escuché, no se me olvidó. Y bueno, qué mejor ocasión que hoy, que como os digo, pues me ha tocado pasar por esa experiencia, de perder esa parte, que era una pieza del puzzle de esta familia. Y que realmente mi mente me ha estado poniendo a prueba, desde que ha ocurrido hoy por la tarde, me ha estado poniendo a prueba, intentando convencerme que hoy no pasaba nada, por no hacer directo, que era normal. Y como eso, nos lo hace continuamente, ante cualquier dificultad, ante cualquier circunstancia, que nos ocurre. Que como siempre digo, ocurren circunstancias, por supuesto que sí, que nos van a pasar. Nos van a pasar, pero lo importante no son las cosas que nos pasan, sino lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Eso es, ahí está, ahí está la clave. Tanto en la actitud de qué esperas de la vida, y según lo que esperes de la vida es lo que te vas a encontrar, pero también que estas circunstancias, estas resistencias, estas dificultades que nos van sucediendo, porque a todos nos suceden, cómo las interpretas, cómo las vives, y qué aprendizaje sacas de todo ello. El aprendizaje de hoy, pues es todavía muy reciente, pero seguro que lo tiene. Ya tengo mi propia versión también, mi propio aprendizaje, aunque solo sea por el hecho de, he superado a mi mente, poniéndome delante de vosotros, además hoy con la novedad de también en Instagram, pues bueno, pues solamente por eso, ya es un aprendizaje, ¿no? Que no hacía falta pasar, evidentemente, nuestra experiencia para esto, por supuesto, pero somos co-creadores, entonces en esa co-creación de lo que nos ocurre, vamos a sacar ese aprendizaje, esa enseñanza, que al final son las cosas que nos hacen superarnos, superarnos. Y la calidad de una persona es, según la calidad de las dificultades que soluciona, ¿no? Y que pasa. Así que no es mi mejor cara. No es mi mejor versión, pero esta es una versión real. Esta es la real. Esta es 100% auténtica. Y por eso creo que es importantísimo hoy compartirlo con todos vosotros. Y que a lo mejor que te quedes también con ese aprendizaje, ¿no? Que cuando no se puede, es cuando realmente debes ahí, a superarnos a nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sé que me habéis estado mandando ánimos. Muchas gracias. Nos vemos aquí mañana. Os quiero recordar que mañana, a las 8 y media de la tarde, tengo el auténtico placer de compartir un directo que me invitó Juan Carlos Machón Deber para poder compartir en directo todas nuestras inquietudes, para que os puedan servir también de transformación, de ejemplo. Es el autor de Vive como Sueñas y estoy encantadísima de poder compartir con él. Mañana lo transmitiremos en Instagram, a través de su perfil de Instagram, en un live. Pero yo también a la vez lo transmitiré desde Facebook, para que también lo podáis ver. Así que mañana no será el directo por mi parte por la noche, sino que a las 8 y media de la tarde. Me encantaría contar con todos vosotros de verdad que os gustaría. Estoy convencida porque Juan Carlos tiene una autenticidad, una pasión y una visión también que os va a servir, segurísimo, de una gran inspiración. Muchísimas gracias. Me ha costado. Marimar, la palabra resiliencia te define. Muchas gracias. Pues sí, pues sí digo que mañana todos conectados, ¿eh? Lo de la palabra resiliencia que me defina. Pues en ello estamos, ¿vale? Os animo a todos que tenemos que trabajarnos, o sea, continuamente, continuamente. Y superando. Y bueno, que ya me despido, ¿vale? Un beso enorme a todos. Os quiero mucho. Adiós. Adiós. Adiós.